El CISBEN de Villavicencio Las jornadas contarán con un equipo de sistemas para que los ciudadanos obtengan la información que necesiten, realicen los trámites y solicitudes y al mismo tiempo reciban las visitas donde se aplica la ficha socioeconómica. Sí, muy buena porque a veces uno no tiene para el pasaje para ir y se advenizarse o a veces las largas filas y se demora bastante para que le hagan la encuesta. Las jornadas buscan brindar a estas comunidades un servicio más rápido en su solicitud. Gracias.